Aficionado Aficionado Al juego y al alcohol Pero esta vez Nos equivocó Jugó a su casa Perdió su gol De novedad Desapareció Buscamos hasta El amanecer Pero no vimos Ni un pelote Winkings Mucho ron Todo Se cabron Winkings Pon el puro color ¡Choco! Destirando whisky escoces Hizo dinero, pues él quería volver Pero tenía a todos el hotel Solo tenía para pagar a tres Y así cuando volvió a perder Y aquí empieza la historia otra vez Debe whisky, whisky y un chorrón Como con ese cabrón Whisky, whisky y pompeón Con el culo con olorón Whisky, whisky y un chorrón Como con ese cabrón Whisky, whisky y pompeón Con el culo con olorón ¡Choco! 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 ¡Choco!